el sniper no ya me ganó de sniper y ahora te digo eso ¡Suscríbete al canal! ¿O tiraste esa bomba y nada más vi como una manzana que salí? Bueno, vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Es un loqueraso! ¿Qué muerta que tienes, marita? ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Se muere, ¿no? toda esa F90 que tiene, nada no tiene balas da mucha sangre, es muy rápido te hago a lo bien que no te mueres te disparo bomba y todo muere muere manco muere no me dejo usarla no me dejo usarla no me dejo usarla la F90 se ve muy buena no se ve eso no se ve no hay permanente LOL es mejor que la otra 100% mira que mentira es por allá tan lejos no me dejo ni usar esa armita bacana no se ve la mano es verdad no se ve la mano es verdad es verdad es verdad es verdad esa es la forja la forja es verdad la forja es verdad la forja es verdad la forja que mentira marica aguanta Zeus hermana aguanta este el de Nico será no le paga esa salida no le paga esa salida no le paga esa salida no me quito como 30 de sangre me alcanzo no le paga no le paga ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué leche! No sé ni me di cuenta dónde tiraste eso Pero cómo alcanzó Vamos si yo estaba arriba Ya lo veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azá! ¡Gracias! ¡Hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, eso no se mueve! ¡Purca! ¡Casi no! ¡Uy! ¡No sé que te iba a dar cabello! ¡Pullito! ¡Ey! ¿Cómo así que llevas 14? ¡No! ¡Perdepana! ¡Ahí donde va a tirar esa bomba! ¡Pull! 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 Ustedes que tienes que cubra Juey jve ¡Juey jaja! ¡ feely jaja! ¡Ajo que 7! Oye, me quitó 100 de un solo tiro. En serio, en medio tiempo. En serio, caigo.